¡Verdad, Verónica! ¡Verdad, Verónica! ¡Verdad! Bueno, como les hemos visto, tenemos una sorpresa muy especial esta noche. Es una nueva... Especial sorpresa por los todos of you. Así que... Vamos a darle un fuerte aplauso para esta actuación especial. Para José Alberto Medina, desde Córdoba. ¡Verdad, Verónica! Y así le dejamos el especial invitado para esta noche. Así que el escenario es suyo. Muchas gracias. Sí, sí. ¡Vamos, Verónica! Muchas gracias a esta gente de animación, que son los que van a invitar a la noche para ellos. ¡Verdad, Verónica! ¡Verdad, Verónica! ¡Verdad, Verónica! ¡Verdad! ¡Verdad, Verónica! ¡Verdad, Verónica! ¡Verdad, Verónica! ¡Bien! 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 Mi razón no viene, se dispone a no irte. Donde sustra la muerte del ritual, solos dormidos, verde o mar Una historia verdadera, mi hijo Pero el cambio es pronto la piel y estas ganas de amar No me puede lundito vencer, hoy como ayer, siempre llegar El cambio se duele por vencer, no me voy Al quemarse en el cielo, la luz del río, me voy Con el pueblo asombrado me pide, trompo al final de volver Repartido en el aire a cantar, siempre